1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Así que nada, estamos haciendo un poco de turismo Acá, en Los Ángeles ¿No habías venido nunca con él luego acá? Jamás, yo no salgo Entonces está bien que yo haya venido Así les muestro algo diferente Y dije, tengo que aprovechar porque yo nunca salgo De mi zona, de mi playa Entonces, esto es distinto Así que sí, les muestro un poquito de Deniz Beach ¡Gracias! Acá va a ser muchísimo como No, no, no ¿Qué? Pues partines como los que tú tienes Ajá Y tú dijiste que era súper difícil Es difícil Y tú ya patinabas en línea Sí Y yo también Y yo dije A mí, yo una vez pensé que los quería Ajá Pero, y porque pensé que el cambio no iba a ser difícil Es difícil Pero si tú dijiste que es difícil Ya no los quiero No, pero es súper cegre A mí me pasa Son como más divertidos de patinar en ellos Pero es más difícil Yo pensé que sería más bien más fácil Más fácil, yo también pensé Sí, yo sabes los delitos Sí, pero sobre todo porque tienes como más Se supone que más estabilidad Pero en verdad no Pero es súper divertido Yo quiero volver a hacerlo Cuando haya menos calor Que es una excusa En verdad, podría hacerlo ahorita Pero bueno Ajá Estamos ahorita en Cerca de la playa No se ve Pero aquello por allá Es el mar Y esta zona todavía es como súper conocida Todavía estamos en Venice Porque aquí hay como Un montón de gente En patineta Y en patines Y no sé Como que siempre están las películas Y en las cosas Que la gente muestra En Los Ángeles Así que No sé Tú sí lo has visto, ¿verdad? Como que todo esto Sí, iba a decir La comiquita de Rocket Power Ajá Rocket Power era acá Ajá Y en Malibú Rocket Power era en Malibú Y acá Si alguna vez Vieron Rocket Power A mí me encantaba Yo la amaba Yo era fan de ¿Cómo se llamaba? Reggie, la chama Ajá Demasiado fan Sí, sí Este es Venice Beach Y por allá hay un montón de tienditas Que ya les muestro un poquito Pero les muestro más después Y son como Es una zona muy loca Porque hay mucha gente Muy tostada Hay muchos turistas Pero es original Pues, es original Llegamos a un restaurante Que se llama The Butcher's Gotter Y también es como Súper Es como súper trendy Está súper lindo Si quieres tomar fotos A la de su vida Ajá Está bonito Pero Es súper ruidoso Y acá Lo mismo que te decía No hay aeros acondicionados Thank you No hay aeros acondicionados En ningún lado No existe Entonces, bueno Pues, ajá Karol Kiki ¿Dónde hace menos calor? Y que bueno Adentro, tal vez Pero bueno Vamos a comer Probablemente pinta, ¿verdad? Sí Entramos como A un mercadito de cosas Pero No sabemos O sea, estamos como Paseando y ya pues Y medio empezó a salir el sol Y ya se fue Hay de todo Hay quicin collares Hay ropa Pero No sé Supongo que esto está aquí Todos los sábados Si viene un sábado Hay un mercadito De cosas Hay cosas cool Hay ropa que se ve linda Lo que pasa es que No tengo la paciencia Para ponerme a ver todo No tenemos el tiempo hoy Exacto Hoy estamos paseando Ajá Pero el costo es cool ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en el Pier de Santa Mónica, no sé si me escuchan muy bien, pero este es un área súper, súper turística de acá de Los Ángeles porque está este parque de atracciones encima del muelle. Y no sé si vieron la película de Hannah Montana, esto era como donde pasaba la fiesta de cumpleaños de Hannah Montana. En fin, es súper turístico, súper famoso y está lleno de gente. Así que, bienvenidos a Santa Mónica. Hace demasiado calor, pero llegamos a esta parte de Santa Mónica que se llama el Promenade, que es básicamente una calle llena de un montón de tiendas, una fuente y básicamente eso está. Estamos buscando un Starbucks. ¿Por qué estamos deshidratadas? Porque estamos realmente deshidratadas. Yo me voy a tomar un agua y Karla se va a tomar un Pink Drink. ¿Con qué? ¿Cuál es tu receta? Compartimos tus secretos. Pink Drink con Vanilla Cold Pump arriba y yo le quito las fresas. No te lo quería decir porque te dices que soy piqui, pero le quito las fresas de arriba. No digo que eres piqui, eres piqui. Porque se ponen como aguaditas y no me gustan. Y si no me las voy a comer, ¿para qué ponerlas, verdad? ¿Para qué ponerlas? ¿Qué desperdicio. Pero si te dicen las fresas, solamente pide que le agreguen un Vanilla Cold Pump arriba y es el toque perfecto. Yo lo voy a probar, nunca lo he probado. Voy a probar un poquito el de Carlos y Karol me deja. Y tú tienes que ir a ver tu receta. Ajá, ok, cool. A ver si lo vuelvo a pedir o no. No lo quiero pedir ahorita porque estoy como con el estómago sensible, pero si me gusta lo pido la próxima vez que vayan a estar más. Estoy lista para probarlo, antes de que se ponga el sábado por el verde. Estamos en Karpoor, Karpoor. Sí, es que se me está acabando mi bebé y te dije a probar. ¿Tú vas a ver las dos cosas? Creo. ¿Qué tal? No, sí me gusta, sí me gusta, sí lo pediría. Es muy dulce para ti. No, pero, o sea, sí me gustó, pero no sé si es lo que me esperaba. No sé qué me esperaba, pero no era eso. Bueno, esto está bueno. Lo apruebo. Usted apruebe. Le doy un 8 de 10. Ok, bien. Yo le doy 20 de 10. Pero estaba bueno, estaba bueno. Voy a poner el mapa porque si no, no me voy a perder. Ya les mostramos el siguiente spot. El siguiente spot. Ya son las todas de la tarde, hemos estado demasiado productivas. Parada número 3 es en el Getty Center. Si vienen para Los Ángeles y se los recomiendo mucho. Es como, es un museo, pero los jardines son súper bonitos. Son tan lindos que ni siquiera tienes que entrar al museo de lo lindo que es afuera. Y la arquitectura del sitio es súper bonita. Y siento que es uno de los lugares que la gente cuando viene, no viene para acá y vale demasiado la pena. Te cobran solo el parking, la entrada es gratis porque tienes que hacer reservación de antes. Lo cual a mí se me olvidó hacer, pero la chamba fue demasiado pana. Y nos dejó pasar. Y nos dejó pasar. Así que no, no, no. No se preocupen, yo les dejo pasar pero para la próxima tengan su ticket. Como reservado, pero no hay que pagarlo. Y nada, vamos a pasear un poquito por acá. Probablemente sentarnos un rato. A tomar aire fresco. A tomar aire fresco. Sol de Los Ángeles. Tengo protector solar. O yo también. Así que debería estar bien. Pero bueno, vamos a ver qué tal es. Muestro un poquito del Getty Center. Y también está el Getty Village, que es muy lindo, pero es muy distinto. Los dos del mismo arquitecto. También se los recomiendo si tienen más días acá. Me acuerdo cuando estaba pensando en que iba a tomar otra foto y no había dicho que me cambié de ropa porque yo me traje un cambio de outfit por si acaso necesitaban dos fotos o tres fotos. Entonces me traje un vestido con mis sneakers igual para estar cómoda y un vestido. Si yo no hubiese tenido la misma ropa, pensarían que es otro día. Pero no. Es el mismo día con un cambio de outfit porque uno tiene que estar preparado para todo. Estamos relajándonos un poco en la grama porque hace calor. Estamos cansadas. Hemos caminado mucho. Si estamos buscando un buen guía para el aire, yo cobro. Pero sí, siempre digo que la gente tiene que venir. Lo que pasa es que yo siento que lo que te estaba diciendo, que Los Ángeles es una muy buena ciudad para vivir, pero no hay mucho turístico que valga la pena. ¿Sabes? Como que no. Hay lugares mejores para ir, pero vengan igual. No, yo siento que sí hay, pero los puedes hacer en pocos días. Los puedes hacer en pocos días. Sí, con tres días yo creo que es más que suficiente para Los Ángeles. Sobre todo, o sea, porque Carol no quería ir a los lugares como más turísticos, pero eso te toma como un día más. Pero sí, así que estamos relajándonos un poquito antes de seguir al siguiente punto turístico que no sabemos si me nos iba a dar chance o no, pero es nada más para tomar una foto y ya después. Es aeropuerto time. Outfit número 3, la misma camisa, con brillones diferentes y estamos frente al LACMA. ¿Esto debería? Estamos frente al LACMA, que es un museo de arte contemporáneo para tomar una foto en estas luces que les mostré, que les voy a mostrar por acá, que son súper conocidas, salen en todas las fotos, todo el mundo que viene a Los Ángeles toma fotos y yo no tengo una foto ahí. La única foto que tengo ahí es con Lorena y Valentina, las hermanas de Carol. Cuando vinieron hace 10.000 años. Que vinieron hace como 5 años, 4 años y nos tomamos una foto ahí de noche, pero yo nunca había venido de día. Entonces aquí estamos turisteando. Conmigo. Turisteando con Carol. Con la trilliza que faltaba a venir a las luces. Ay, qué lindo. En verdad, ¿no? Voy a hacer un clip solo porque la luz está bonita. Está muy linda, la hora, o sea, es la hora perfecta. Es la hora perfecta para las fotos. Por eso no quería hacer esto primero y el otro después porque sentía que a las 2 de la tarde la luz iba a estar como arriba, así. Y ahorita está demasiado bonita la luz. A las 5 y media, por si se preguntan. ¿En qué mes estamos? En septiembre. Porque en que es en noviembre, ya a las 3 de la tarde, la luz está así. Entonces, ajá. Miren, esta es la lista de personas que han donado y la cantera. Miren, 100 millones y más, 50 millones y más. Y así, yo reconozco aquí dos nombres. Brian Seacrest y por acá está Paris Hilton. Pero imagínense a alguien que done 100 millones de dólares o más. Demasiado dinero. ¿A quién más reconocen en la lista? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!